El genio musical Wolfgang Amadeus Mozart Nacido en Salzburgo, Austria, en 1756, Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los más destacados compositores de la historia de la música clásica. Desde temprana edad, Mozart demostró un talento prodigioso, asombrando a la corte con sus habilidades al piano y su capacidad para componer con sutileza y perfección. A los seis años, comenzó a viajar por toda Europa con su familia, presentándose en las cortes más importantes y aprendiendo de los mejores músicos de la época. La adolescencia de Mozart estuvo marcada por una intensa producción musical que abarcaba todos los géneros. Sus óperas, sinfonías y conciertos empezaron a ganar reconocimiento. A pesar de su temprana muerte, Mozart dejó un legado musical inigualable, convirtiéndose en uno de los compositores más influyentes de la historia. Incluso hoy, la música de Mozart sigue inspirando a artistas y entusiastas de todo el mundo, trascendiendo barreras culturales y generacionales. Su música, un sublime lenguaje universal, continúa cautivando corazones, probando que Mozart es, sin duda, un genio atemporal de la música clásica. La brillantez de Mozart, indiscutible e imperecedera, sigue resonando poderosamente, iluminando el mundo de la música con su destreza y creatividad sin límites.